¡Un saludo a los pregoneros! ¡Un saludo para los pregoneros! ¡Un saludo a todos mi corazón! Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más. A este su canal, Pregonero Informa, Servidor. Irmón Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Y nos seguimos encontrando en este martes 8 de octubre del 2024. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción. Para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Amigos, pues sigue siendo el tema la reforma al Poder Judicial. Y lo que pretende hacer... Bueno, pretenden hacer ocho ministros. Liderados por Norma Lucía Piña. El que sigue con esta narrativa para querer pintar a la corte como indefensa. Querer pintarla como víctima es Ciro Gómez Leiva. Tal parece que ya estamos viendo sus últimas apariciones. Y Arturo Salívar le da su despedida. Porque tal vez sea la última emisión que tengan. Porque sabemos que el señor se va a España. Sí, y hasta se despidió de grupo... Bueno, de imagen televisión. En donde anuncia que a partir del 21 ya tienen a su nuevo reemplazo. No solo eso. Fíjense ustedes nada más. Arturo Salívar, otra vez, aparece en este programa, obviamente como parte invitado. En esta sección. Y le deja en claro al señor... Porque lo que pretende hacer... La Suprema Corte de Justicia de la Nación y estos ministros... Es simplemente una aberración. Que hasta el señor se encarga de decírselo en su cara. A ver, a ver, a ver. ¿Es correcto lo que dijiste? ¿Es una aberración? Y le dice sí. Escuchaste muy bien, Ciro. Así se desarrolló. Vean ustedes. Van dos carros, uno frente a otro. Se refiere al proyecto de la reforma, al Poder Judicial y pues la resistencia que se está dando en la Suprema Corte. Y sobre esto dice Fernández Noroña, van dos carros, uno frente a otro. Uno se tendrá que quitar y no es el nuestro. Creo que... El discurso tendenciero. Creo que hay que analizar con seriedad, pero con objetividad, qué es lo que está haciendo en estos momentos la Suprema Corte para oponerse a una reforma que ya es Constitución. Estos asuntos que han votado recientemente la Corte para determinar si se puede invalidar o no la reforma constitucional los fundamentan en una fracción del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que voy a leer y que no se necesita ser abogado para entender que no los facultan para eso. Dice la fracción 17 que el Pleno de la Corte tiene facultad para conocer y dirimir cualquier controversia que surja entre las salas de la Corte y las que se susciten dentro del Poder Judicial de la Federación con motivo de la interpretación y aplicación de los artículos 94, 97, 100, 101 de la Constitución y los preceptos correspondientes de la Ley Orgánica. Díganme ustedes en dónde hay una atribución de la Corte para que con base en conflictos entre las salas y adentro del Poder Judicial determine si puede declarar inconstitucional o no una reforma a la Constitución. Me parece que aquí hay un desbordamiento absurdo, aberrante y grosero de la Corte. Y grosero, porque saben que no tienen esas atribuciones. Ayer lo dijo en una de estas sesiones el ministro Luis María Aguilar. Que la ley no lo faculte no quiere decir que no lo podíamos hacer. ¿De cuándo acá las autoridades pueden hacer algo que no les faculta la ley? Todas las autoridades, incluso la Corte, solo pueden hacer aquello que les está permitido por la Constitución. Y la Constitución establece que la única forma en que la Corte puede controlar la Constitucionalidad de cualquier ley, ya no digamos, luego vemos específico reforma a la Constitución, es a través de acciones de inconstitucionalidad, de controversias constitucionales o de amparo. Este instrumento, la ley orgánica, no es para eso. No pueden invalidar con ese instrumento una ley. Ni mucho menos pueden arrogarse facultades para invalidar la Constitución. ¿Y si la votan? A ver, si la votan, estarían desafiando el Estado de Derecho, estarían cometiendo... Ellos tienen otra intercambio. A ver, pues serán los ministros. Pues serán los ministros, pero cuando una decisión de un juez o de cualquier autoridad es claramente aberrante de no tener atribuciones, se tiene que decir... Aquí, además, ya lo he dicho, esta reforma constitucional no puede ser resuelta con independencia del debate si se puede invalidar una reforma a la Constitución por una Corte que está totalmente comprometida. Ocho de ellos se encuentra y lo han dicho y han ido a manifestaciones y han dado entrevistas. Arturo, ¿son los ministros de la Corte? Hoy, hasta donde entendemos, siguen siendo los ministros de la Corte. Que están deshonrando su función al estarse atribuyendo facultades que la Constitución... Ellos interpretan otra cosa. La pregunta aquí es de la funcionalidad. Si resuelve algo hoy la Suprema Corte, estos ocho ministros, por las razones que sean, porque tienen intereses, pum, pero son los ministros de la Corte. Pueden votar. Se estarían extralimitando sus facultades. ¿Qué ocurre? ¿Qué autoridad administrativa, qué autoridad ministerial va a acatar o aplicar lo que resolvieron? Los ministros y ministras de la Corte están estirando la liga y lo que quieren es una crisis constitucional, la están buscando por todos lados. No tienen atribuciones. Ayer nos lo dijo en esa cinta, nos lo dijo Javier Láez. Sí, y qué argumento dio para que con este precepto puedan revisar la constitucionalidad y el de la Constitución. De otros. De otra interpretación. Hizo otra interpretación. Por eso, a ver, uno puede hacer las interpretaciones que quiera, pero hay interpretaciones que se sostienen y hay interpretaciones que no. Y es claro que la Corte está funcionando políticamente para defender sus privilegios. No jurídicamente. Este precepto nunca se ha usado para eso. ¿Pero qué precepto se ha usado para eso? Que simplemente su cargo. Simplemente su cargo. Nada más. Y es clarísimo. Y lo mismo con los amparos y todo lo que está sucediendo. Es el Poder Judicial resistiendo al Poder Revisor de la Constitución, a la voluntad soberana del pueblo, atribuyéndose a facultades que no les da la Constitución y desafiando al orden constitucional. Hoy, quien está desafiando al orden constitucional es la Corte, atribuyéndose a estas facultades. Simplemente leí la fracción. Díganme de ahí de dónde. Sí, yo puedo interpretar. Nada más les falta suspender la ley de la gravedad. La verdad. Es absurdo lo que está pasando. Honestamente, yo respeto mucho la función constitucional. Son ocho ministros de la Suprema Corte. Son ocho ministros de la Suprema Corte con interés personal y determinado político en este asunto. La ley les da la facultad de votar. No, pero no les da la facultad de decidir. ¿Quién va a controvertir a la Suprema Corte de Justicia? No les da la facultad. ¿Quién la va a controvertir si así? Pues simplemente, si la Corte decide abierta y groseramente fuera de sus atribuciones, pues ya se verá qué se hace. Pero esto no tiene esas atribuciones. A ver, a ver, a ver, a ver, tenemos que hacer una pausa. Ocho treinta y cinco, volvemos. A ver, me manda la redacción una frase que si estás de acuerdo la podemos manejar en nuestros siguientes resúmenes y es correcto. Cita de Arturo Saldívar hace diez minutos o cinco minutos aquí. Dijiste, Arturo, es absurdo, aberrante y grosero que los ministros de la Suprema Corte de Justicia se atribuyan facultades que no les otorga la Constitución para invalidar la reforma al Poder Judicial, dijo Arturo Saldívar. Y además afirmó que la Corte está funcionando políticamente para atender sus privilegios y no la Constitución. ¿Es correcto? Es correcto. Es correcto. Bien. Dando por bueno todo lo que acabas de decir. Todo lo que dijeras es así, es correcto. Yo te decía, Manuel, decía Arturo, sí, pero son ministros de la Suprema Corte de Funciones. Pueden votar. Y si alcanzan los ocho votos, resuelven. Y es la Suprema Corte de Justicia. Con este mecanismo no podrían invalidar ni con once votos una reforma a la Constitución porque no... ¿Quién les va a decir que no? Pues se les dirá que no quien le tenga que decir que no. Pero, es decir, ya leí la fracción. Es el Poder Judicial. Es el Poder Judicial y la Suprema Corte. Cualquier autoridad se puede extralimitar de sus facultades. Cualquiera. Cualquiera puede cometer actos arbitrarios. Esta atribución para revisar las controversias al interior del Poder Judicial no les da atribución para resolver sobre la constitucionalidad de una reforma a la Constitución. Eso es evidente. Los tribunales, no solo en México, en cualquier país del mundo, solo pueden actuar la literatura clásica de cuando surge la revisión judicial en Estados Unidos cuando hay un caso o controversia. Es decir, cuando hay partes a través de los procedimientos y mecanismos que establece la Constitución y la ley. Y reitero, solo hay tres acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparo. Esta atribución para revisar los conflictos al interior del Poder Judicial Federal no les da atribución, no es un procedimiento jurisdiccional. Esta no es una actividad jurisdiccional. Esto es muy importante. La facultad... El artículo 11 no le da a la Corte facultades jurisdiccionales. Y pretenden resolver un tema jurisdiccional sin un proceso, con una norma que no es para regular facultades jurisdiccionales. Es como si, incluso más aberrante, es como si un juez familiar de repente se le ocurre estar sentenciando por delitos de extorsión o cualquier otro. No tiene atribuciones. La Corte tiene acotadas sus atribuciones. Otro tema es si a través de una controversia, una acción, puede o no revisarse la constitucionalidad. No estoy hablando de eso, estoy hablando que este mecanismo del artículo 11 que acaban de votar seis asuntos, creo, no les da atribución. Se están excediendo y además ellos y ellas lo saben. Pues entonces en el fondo tienes razón, mi querido Fernando Fernández Noroña. Si es que los ministros, los ocho ministros de la Corte, continúan el avance en ese sentido, pues son dos coches, uno frente a otro y uno se va a tener que quitar. Pero reitero... Y dice Fernández Noroña y no vamos a hacer... Pero reitero, reitero, si lo hacen con este mecanismo, no hay ninguna legitimidad ni obligación de respetar esa decisión. Y lo hacen con este mecanismo, ¿lo podrían hacer con otro? Y habría que analizar otros supuestos, pero este mecanismo, por supuesto que no. Y los otros mecanismos, lo dije aquí, a ver, no hay manera que una corte que está involucrada, que salieron a manifestarse, que han dado entrevistas, que han ido incluso a hacer arengas, allá hay los videos que ellos mismos distribuían, ahora resulta que tienen la neutralidad para invalidar la Constitución, que eso es gravísimo, que les pega justamente a sus cargos y a sus prestaciones y a sus privilegios. Yo creo que no. Y ayer se decía que, bueno, ¿quién lo va a hacer? Ellos quieren recurrir a un principio que se llama principio de necesidad. No es aplicable. Ya decidió el Poder Revisor de la Constitución, que es quien debe decidir. Ellos son juez y parte, y están actuando políticamente y tendenciosamente para ponerse a la voluntad del pueblo de México. Me parece muy grave, la verdad, porque además saben que lo están haciendo mal, porque así no votaban antes. Todas las reformas constitucionales de Peña Nieto, bueno, los que ya tuvieron oportunidad de manifestarse, no votaban así. El ministro María Aguilar diciendo... En ese sentido votaron el que ya fue, el lunes, el martes, el miércoles, la semana pasada. Sí, por eso, contradiciendo sus precedentes, contradiciendo lo que decían, contradiciendo por lo menos la mayoría de ellos. Yo estuve ahí, por lo menos la mayoría de ellos. Y los presidentes de la Corte son en otro sentido. Y esta atribución nunca se ha usado para un asunto jurisdiccional, porque no es para asuntos jurisdiccionales. La Corte, reitero, se está excediendo. Está utilizando una atribución administrativa para tratar de quitarle hojas a la Constitución. ¿Se acuerdan de un ministro que dijo cuando la prisión preventiva, quien soy yo para quitarle hojas a la Constitución? Ahora las quitan, las queman, las mandan al basurero. ¿Y es la Constitución? ¿Dónde están? Ah, para defender derechos humanos, para defender a los más pobres, a los más necesitados. Nunca les importó ser progres ni revisar la constitucionalidad de una reforma constitucional. Pero ahora, ¿qué tiene que ver con sus privilegios? ¿Por qué la reforma energética de Peña Nieto? Todo el mundo sí se impugnó, claro que se impugnó. Todo el mundo dijo que no había facultades para eso. Entonces hay una contradicción clarísima. Lo que están defendiendo son sus privilegios. Y es vergonzoso que las ministras y ministros de la mayoría estén actuando así, porque saben que están actuando fuera de sus atribuciones. No, bueno, pues le dejaron en claro a Ciro Gómez Leiva cómo están las cosas. Y lo que pretende hacer la Suprema, lo volvemos a reiterar, es simplemente algo en el que no hay precedentes y no tiene fundamento alguno para poder desarrollarlo. Vamos a ver qué va a suceder. Va a haber un encontronazo entre dos carros, como lo ha comentado Fernández Noroña, en el que han comentado que el poder legislativo no se va a hacer a un lado. Y abarcamos el poder legislativo porque obviamente Morena tiene la mayoría en ambas cámaras. Esto simplemente es una disputa en el que sí podemos decir que a uno le atañe la razón y el otro simplemente está dando patadas de ahogado. ¡Nos vemos! Que sigan pasando un excelente día. Servidor, Irán Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí. Y depende de todos nosotros el pregonarla. ¡Nos vemos! En una siguiente emisión.